Que bonito, cuando tu me encontraste Me ofreciste cariño, y también ternura, y tu corazón Que bonito, sentirme en tus brazos Doy gracias al cielo, al verte encontrado Doy gracias a Dios Que bonito, cuando tu me dijiste Que tu eras sincera, que no me mentías Que me dabas tu amor Que bonito, que tu estés conmigo Te juro mi vida, que no te abandono Que tu eres mi amor Ay amor, si vieras cuanto te quiero Cada día que te veo te quiero mas mi amor Que bonito, cuando tu me encontraste Me ofreciste cariño, y también ternura, y tu corazón Que bonito, sentirme en tus brazos Doy gracias al cielo, al verte encontrado Doy gracias a Dios Y el cerdista, el corazón Lo ol sea mi amor Te bono, ay, mi amor Lo ayúdalo, lee Bendice las gracias a Dios Bendice las ya vete en el corazón Bendice el amor Bendice las gracias Bendice las gracias La verdad Bendice resumen Noise List